Con la participación del equipo del área de telecomunicaciones de Azucap TV San Jorge se llevó el proyecto de las instituciones educativas a la Feria de la Ciencia, Tecnología y Emprendimiento del Colegio Nacional José Eusebio Caro para que los estudiantes conocieran y se enamoraran del proyecto del mejor servicio de internet y parabólica de Azucap TV San Jorge. El tema de colegios inicialmente se empieza en el colegio Caro, nos ponemos en contacto con el señor rector, con Juan Carlos, le proponemos que nos abra las puertas del colegio para implementar una tecnología y traer una fibra óptica hasta acá. Inicialmente el proyecto empieza con 40 megas dirigido a 8 redes acá en el colegio, dependiendo la necesidad de cada área se instalaron los respectivos routers. A su vez se instalaron 8 puntos en cada una de las escuelas, 5 megas más televisión. Los requisitos que las instituciones educativas de la ciudad deben tener en cuenta para el servicio de parabólica e internet de Azucap TV San Jorge son muy sencillos. Bueno, los requisitos como tal inicialmente es que se pongan en contacto con TV San Jorge, tenemos todas las puertas abiertas, tanto tecnológicamente y todo lo que ustedes necesiten, pues con todo el gusto se les colabora. Solamente eso y después haríamos todo el tema legal, el tipo de contratación y demás. Pensamos finalizando el año con nuevos proyectos, también empezamos con el tema de fibra óptica a los edificios. Se hizo lo de Boulevard Plaza y la idea es que más edificios entren. Tenemos proyectado este año ingresar un edificio más y el año entrante pues continuar con el crecimiento. Con estos proyectos enfocados en las instituciones educativas, Azucap TV San Jorge se proyecta la tecnología de punta con el mejor servicio de internet y parabólica de la ciudad.